¿Qué es la desigualdad social y económica? Bueno, Puebla, al igual que casi todo México, sufre de un gran problema que es la desigualdad social y económica. Es un lugar donde hay pobreza, pero no por falta de riqueza, sino que se atribuye a una mala distribución. La economía social por sí misma favorece a la distribución equitativa no solo de los ingresos, sino también de los beneficios en servicios y sobre todo en solución de necesidades y en el aporte a la mejora de la calidad de vida. La economía social también aporta para el empleo. Un grave problema que tenemos es la falta de empleos decentes y dignos y la economía social favorece la creación de empleos que están en unas mejores condiciones y sobre todo que no están saliendo a través de subsidios o del gobierno, sino que es la misma gente la que puede generar sus propias oportunidades. También me parece que la economía social ayuda a la urgente construcción de ciudadanía. Nuestras comunidades apenas estamos empezando con los sistemas democráticos y la economía social nos enseña lo que es el diálogo, lo que es la participación, cómo podemos colectivamente generar acuerdos y sobre todo, y urgentemente en México, cómo podemos resolver pacíficamente los conflictos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!